Mi hija, la demás de mis hijitas, ahí nomás estamos ahí, uno, dos, tres, cuatro, cinco. El Centro de Operaciones de Emergencia Regional asistió de manera oportuna a las familias que quedaron en la condición de damnificadas tras un incendio registrado este último fin de semana en el distrito de Morrope. El COER, a través del almacén adelantado en el distrito, entregó carpas, camas, colchones, sábanas y frazadas, así como cocinas y homenaje para atender de manera temporal a las cuatro familias que resultaron afectadas. Tras una evaluación, in situ se dispuso a entregar de bienes adicionales, así como una dotación de alimentos. Los propietarios de las viviendas afectadas resaltaron la solidaridad de sus vecinos, quienes en el momento de la emergencia apoyaron para apagar el incendio, que afortunadamente no dejó pérdidas humanas que lamentar. El personal del COER se constituyó al lugar tras el siniestro, y junto a servidores de la Oficina de Gestión de Riesgo de Desastres de la Municipalidad Distrital de Morrope, evaluaron la situación y en las próximas horas se entregará más ayuda a las familias afectadas. Son 25 personas que perdieron todas sus pertenencias.